Yo me enamoro tanto de los libros y los vivo tanto y empiezo a hablar de los libros como si los libros fueran unos seres vivientes y los siento así, entonces es una vivencia muy grande alrededor de ellos los libros no le hacen a uno fronteras, sino que le abren fronteras se le extiende a uno los mundos son muy bellas porque uno se da cuenta que en una librería, una biblioteca no existen límites entonces uno encuentra aquí cosas ilimitadas, no encuentra fronteras El hecho de hacer un festival donde se visibilicen esas fronteras invisibles es un primer paso para poder empezar a trabajar de manera conjunta y de esa manera construyamos espacios, mundos e imaginarios más inclusivos, más integradores y más felices Para mí es una experiencia maravillosa haber podido participar en este evento encontrar que la gente tiene tanta receptividad a lo que uno escribe me parece que la alcaldía está abriendo espacios maravillosos y veo una organización increíble creo que para la ciudad esto se debía hacer con más frecuencia y me alegra ver tantos jóvenes Yo creo que para Carlos C. y para los negocios en particular se reactiva muchísimo pues como las ventas, el público cambia muchísimo Un acercamiento a la lectura siempre permite una sociedad más tranquila, más sana, menos violencia Los libros nos ayudan a imaginar mundos diferentes Entre mayor capacidad tengamos de pensar esos mundos distintos de imaginar proyectos alternativos de vida y de mundo también tendremos mayor posibilidad de conformar con nuevas argamasas mejores sueños y mejores utopías mitr DRONته MATTER Sancom chicken Sライ. Los libros nos ayudamos a ver con sus Todos salimos plenamente satisfechos, porque no es que se cumplieron los cometidos, pasamos por encima de ellos. Se tiene que seguir haciendo, es casi una obligación de la alcaldía, yo creo que cada vez más, pero es que los resultados han sido tan obvios que la alcaldía no debe renunciar a esto. ¡Gracias!